Mi nombre es José Antonio Pastor, soy investigador, me ha dedicado gran parte de mi carrera profesional a la investigación del tema del deporte en la historia. La Biblioteca Nacional se ha convertido en una herramienta única y fantable en todas mis investigaciones. Cuando vengo a colecciones especiales o a la planta principal me han entendido muy bien y sin su ayuda creo que difícilmente ninguna de mis investigaciones hubiera visto la luz en su momento. La Biblioteca Nacional